En medio de las recientes victorias del movimiento Pro Vida en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos eliminó la regulación que prohibía recetar píldoras abortivas mediante consultas por Internet o telemedicina y enviarlas así por correo a los pacientes. Concretamente, los medicamentos que se podrán empezar a usar son Mifepristona y Misoprostol. Según la FDA, la Mifepristona se usa para interrumpir embarazos en más de 60 países, incluidos al menos 14 países de Europa. Este medicamento está probado como seguro y eficaz para la interrupción de embarazos hasta 10 semanas después de la gestación. Además, la FDA estima que 3,7 millones de mujeres tomaron el medicamento entre 2000 y 2018. Cabe resaltar que la droga no estará disponible legalmente en Internet para compra de cualquiera, sino que los proveedores de esta se tendrán que registrar con los fabricantes previamente y la tendrán que almacenar ellos mismos. Esto podría incluso desalentar a algunos médicos para recetar el aborto por medicamento. Hay que mencionar también que varios estados han prohibido la distribución de esta droga y han impuesto restricciones en su uso. Pero precisamente este clima restrictivo está aumentando los abortos autogestionados que evitan así la interacción con el sistema de salud en Estados Unidos.